Hola, hola amigas y amigos, soy yo, la profe Nancy, ¿cierto? De la Corporación de Deportes y Recreación de Coquimbo Y hoy día vamos con una nueva clase para personas mayores autovalentes, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Te cuento el tiro, vamos a realizar lo siguiente Vamos a hacer la segunda parte de la clase que hicimos la semana anterior, ¿cierto? De estos cinco ejercicios funcionales Hoy día vamos a hacer la segunda parte, entonces, la continuación de esa clase Vamos a partir, ¿cierto? Nuestra parte inicial con el calentamiento Luego la parte principal, van estos cinco ejercicios, ¿cierto? Funcionales que nos ayudan a tener mayor precisión y ejecución Al momento de realizar algún movimiento, ¿cierto? Y para la parte final, vamos con el cierre de nuestra clase Con movilidad articular y vuelta a la calma ¿Listo? Entonces ahora vamos con el calentamiento Te vas a parar derechito, ¿cierto? Eso es Muy bien, derechito Ah, también te tengo que recordar que puedes tener un vasito con agua Para tomar agüita cuando te deces Y una toallita por si transpirás mucho ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la parte inicial de nuestra clase Que es el calentamiento, ¿ya? Vas a ponerte cómodo, vas a separar tus piernas a la altura de tus hombros, ¿cierto? Muy bien, eso es Y vas a apoyar punta de pin en el suelo y comenzar con movilidad articular del tobillo Eso es Muy bien Vamos con un pie primero Eso Muy bien El mismo pie, pero ahora para el otro lado, ¿eh? Eso Muy bien, eso es Eso es, dale Muy bien A lo lento, ¿cierto? Estamos comenzando Muy bien Pasamos ahora a la otra extremidad, ¿cierto? Vamos puntita de pie en el suelo Y movimiento circular Eso es Dale, dale Eso Muy, muy bien Vamos ahora para el otro lado Eso No tiene que provocar dolor, ¿cierto? Es un movimiento suave Vamos así, comenzando Eso Muy bien Suelta piernas Eso Vamos ahora Apoya tus manos en los cuádriceps Vamos abajo y arriba Eso Muy lentito Cuando bajas, ¿cierto? Llevas la cola un poquito hacia atrás Eso Muy bien Vamos Eso es Muy bien Perfecto Eso es Vamos con la última Y arriba Muy bien Suelta esas piernas Eso Muy bien Manitos ahora en la cintura Y vamos a hacer movimiento circular, ¿cierto? Amplio Eso Vamos en la cadera Para el lado Muy bien Eso es Perfecto Vamos para el otro lado A lo lento, ¿cierto? Despacito Eso es Muy, muy bien Eso Muy bien En esta misma posición, ¿cierto? Con nuestras piernas separadas Y nuestras manos en la cintura Vamos a llevar el tronco hacia abajo Y llevo hombros hacia el suelo Mantengo ahí unos segunditos Y vamos arriba lento Eso Vamos abajo otra vez Muy bien Eso Atrás Vamos otra vez Vista al frente Eso es Muy, muy bien Eso es Vamos Última Y arriba Eso es Muy bien Suelta Vamos ahora para un ladito Y luego para el otro Eso Para un ladito Y luego para el otro Muy bien Eso es Super Eso es Dale, dale Sin parar Vamos Estamos calentando Poquito a poquito Eso Y la última Perfecto Suelta Eso es Muy, muy bien Eso Vamos ahora con hombros Llévalos hacia atrás Suavemente Eso Muy bien Eso Última Vamos para adelante Ahora Eso Te puedes ayudar Con los codos Puedes incluir Brazos completos Cierto Como a ti te sea Más cómodo Y no produzca Ningún tipo de dolor Porque queremos Ayudar nuestras articulaciones Cierto No que Empeoren Eso Muy bien Vamos ahora Con brazos Arriba y abajo Eso es Vamos Muy bien Eso es Última Muy bien Suelta bracitos Eso Vamos ahora Con nuestro cuello Vamos a ir Hacia un lado Cierto Me tengo en la mitad Y voy hacia el otro lado Vamos a hacer El círculo completo Que hacemos siempre Cierto Vamos a ir Solamente Masajeando La parte trasera Aonde se puede apoyar La nuca Cierto Con el músculo Que está atrás Que es el trapezo Eso es Muy bien Vamos con el último Eso Muy bien Vuelvo a posición inicial Cierto Vamos ahora A llevar una orejita A un hombro Vuelvo a la posición inicial Y luego Al otro Eso A uno Muy bien Y al otro Eso es Muy Muy bien Y la última Eso es Muy bien Suelta Todo tu cuerpo Cierto Puedes tomar un poquito De aguita Para poder reponerte Y vamos ahora A la parte principal De nuestra clase Que son estos 5 ejercicios Funcionales Cierto Vamos a continuación Ya mira que amigos Vamos entonces Con la parte principal De nuestra clase Que son estos 5 ejercicios Cierto Para poder Mejorar nuestra Ejecución en movimiento Los 5 ejercicios funcionales Vamos a comenzar Entonces El primer ejercicio Que vamos a realizar Va a ser un pequeño balanceo De talón hacia punta Cierto Se puede ver bien ahí De talón a punta Este ejercicio Lo vamos a realizar 10 veces Ya Vamos a hacer 10 repeticiones Y terminamos ¿Listo? Vamos entonces Con nuestro primer ejercicio Puedes tomar agüita Y te pones Separa piernas Y Vas adelante Eso es Y atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Sueltas las piernas Eso es Estamos haciendo ejercicios Funcionales Cierto Donde invitamos Algunos ejercicios Cierto Algunas acciones Que hacemos cotidianamente Vamos ahora entonces Con La siguiente El siguiente ejercicio Cierto Hicimos primero Balanceo en punta de pie Ahora vamos a hacer El mismo balanceo Pero al momento Que vayamos a punta de pie Vamos a levantar Nuestros brazos Cierto Vamos a extender Completamente Nuestros brazos Hacia arriba Y vamos a simular Que estamos tomando algo De más arriba Cierto Y necesitamos ponernos Un puntillo Para poder alcanzarlo Entonces el movimiento Va a ser el siguiente Hacemos balanceo Desde talón a punta De pie Y arriba Se activan hacia atrás Y arriba Eso lo vamos a hacer Súper lentito Ya Para que cada uno Pueda trabajar A su ritmo ¿Listo? Lo vamos a hacer 10 veces también Posición inicial Eso es Eso Y vamos De talón a punta Recuerda Una Una Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Suelta Esas piernas Eso es Muy muy bien Estamos súper bien Siete Y hayamos dos ejercicios Muy muy bien Ahora vamos a realizar Un ejercicio similar Pero vamos a hacerlo De manera lateral ¿Ya? Entonces por ejemplo Si queremos sacar algo Que esté en un mueble Muy arriba Lo podemos estar de frente Podemos hacer este tipo De movimiento Para poder alcanzarlo ¿Qué vamos a realizar? Vamos a flectar nuestras piernas ¿Cierto? Para poder Tener un poquito más de impulso Para poder llegar más arriba Entonces flecto piernas Voy arriba Y extiendo ¿Cierto? Completamente mi pierna trasera Y quedo en punta de pie Y esta me ayuda de apoyo ¿Cierto? Eso Entonces Tomo algo O Voy a sacar algo de arriba ¿Cierto? Voy acá Y Al lado Es Y baja Muy bien Eso es Y abajo ¿Cierto? Eso es Y abajo Muy bien Este ejercicio Lo vamos a realizar Diez veces también ¿Listo? Vamos Vamos arriba Eso Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Suelta piernas Eso es Ahora lo vamos a hacer para el otro lado ¿Cierto? Para emparejar un lado Nos vamos a quedar así después Ese Separo piernas ¿Cierto? Voy abajo Y arriba Uno Extiende bien esos brazos ¿Cierto? Que lleguen arriba Vamos Dos Eso es Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Suelta piernas Este ejercicio un poco más pesadito ¿Cierto? Un poco más cansador Así que puedes tomar agüita Esa Por mientras Para recuperar Vamos ahora ¿Cierto? Con el último ejercicio Vamos a simular que pasamos un objeto De un lado hacia el otro lado En esta ocasión Yo voy a ocupar este cojín Ya ustedes pueden ocupar lo que se les ocurra Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener el cojín acá Vamos a flectar piernas ¿Cierto? Tengo mi cojín Lo llevo al centro Y lo dejo en el otro lado Y vamos a corregir aquí Nuestra postura de la espalda ¿Cierto? Y también la flexión de nuestras piernas Porque por lo general La gente La gente ¿Cierto? Se va a la costumbre Y empieza a tener Otras posturas ¿Cierto? Que dañan su mismo cuerpo Entonces como yo he visto Que lo hacen Y que te va a dañar tu espalda O tus piernas Es así ¿Cierto? Y que para poder Si está muy abajo ¿Cierto? Para una persona mayor Si está muy abajo el objeto No va a poder tomarlo Entonces la mejor forma sería Flecto piernas Y llego al objeto Eso Y lo dejo al otro lado Y me pongo de pie Y lo mismo para el otro lado ¿Cierto? Eso Este ejercicio lo vamos a realizar Diez veces igual ¿Listo? Posiciono entonces A la una A las dos Y a las tres Voy abajo Tomo mi objeto Lo dejo al otro lado Y arriba Ahí vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien A ti la suelta Piernas Eso es Muy muy bien Vamos a tomar un poquito De agüita Eso es Muy bien Entonces vamos ahora Con la parte final De nuestra clase ¿Cierto? Ya terminamos con estos cinco ejercicios De expresiones ¿Cierto? Ejecutivas Ahora vamos con la parte final Ya amigos Vamos entonces Con la parte final De nuestra clase A continuación ¿Cierto? Vamos primero a inspirar Y vamos a votar Eso va Me inspiro Y voto Eso es Muy bien Inspiro Y voto Eso es Muy bien Vamos a comenzar ahora Con un poquito De movilidad articular ¿Cierto? Vamos a comenzar Desde el otro ladito Que fue diferente Al inicio ¿Cierto? Eso Apoya La cabecita En tu cuello En tu espalda Eso es Lleva la lenta Le comenta Hacia un lado Y vamos a ver El otro Eso Muy bien Eso es Ahora vamos a mirar El techo Y luego vamos a mirar El suelo Vamos a mirar El techo Y luego vamos a mirar El suelo Eso es Muy bien Muy muy bien Eso Perfecto Vamos ahora Vamos a mirar Hacia un ladito Mantemos Y cambiamos Y cambiamos El otro Muy bien Eso es Muy muy bien Eso es Perfecto Muy muy bien Vamos ahora Lleva hombros Hacia atrás Eso es Lleva hombros Hacia atrás Muy bien Y luego al otro Y luego al otro Eso es 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 Muy muy bien Vamos ahora adelante Con piena extendida ¿Cierto? Y sube Adelante Adelante Y sube Eso Muy bien Eso Muy muy bien Suelta Todo el trueno superior ¿Cierto? Eso es Vamos ahora Con movimiento circular Perfecto Eso es Muy muy bien Vamos al otro lado Eso es Muy bien Suelta piernas Eso es Vas a apoyar Talón O sea Punta de pie En el suelo En movimiento circular Eso es Muy muy bien Cambiamos ahora Con el otro pie Eso es Muy bien Suelta Suelta Eso es Muy muy bien Chicas y chicos Eso es Suelta Muy muy bien Suscríbete